La ley 1407, gobernaciones, municipios y también universidades, aseguran que esta norma vulnera sus autonomías y en consecuencia los afecta sustancialmente en la parte económica. Las últimas horas las alcaldías se han reunido y han pedido una reunión al presidente Luis Arce Catacora, no hay ninguna respuesta por parte del gobierno nacional, pero eso sí, la primera autoridad del país ha anunciado que con quienes se va a reunir es con las universidades de todo el país. Le interesa hablar de esta ley, socializarla misma con las principales casas de estudios en toda Bolivia. Continúan las observaciones y el rechazo a la ley 1407, ley de plan de desarrollo económico. Hoy el presidente Arce anunció que convocará a rectores de las universidades públicas. En los próximos días yo voy a llamar también a los rectores de las universidades públicas. Tengo que discutir con ellos la calidad también de nuestras universidades. Recordemos que desde la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno piden la abrogación de dicha ley y anuncian medidas de presión para la próxima semana. La próxima semana las medidas van a ser mucho más contundentes, mucho más fuertes hasta que logremos la abrogación de esta ley. Esta ley fue promulgada el 9 de noviembre del 2021 y algunos gobernadores también se oponen, como es el caso de Santos Quispe, gobernador de La Paz. De la misma manera, como la otra ley no ha sido consensuada, el gobierno no se ha invitado ni a los municipios ni a los gobernadores. Sería bueno que el gobierno escuche al pueblo. Hernando Camacho, gobernador cruceño, presentó un recurso de inconstitucionalidad, ya que según la autoridad departamental, asegura que atenta contra las autonomías. El presidente de la Asamblea Legislativa Departamentales, Bonko Matkovic, informó que aún no existe una respuesta por parte del Tribunal Constitucional. Yo lo que tengo entendido es que no existe un plazo perentorio. El tribunal puede responder cuando ellos lo atiendan el pedido, pero por experiencia personal he visto que ellos responden rápido a las cosas que les interesa y lo atrasan los que no. Entonces, esperemos que este sea un tema de prioridad nacional. Los alcaldes de las nueve ciudades capitales del país, además de El Alto, se reunieron para tratar la normativa. Lo primero que hemos determinado es que he continuado en emergencia sobre el tema de esta ley 1407 y otras normativas que también están afectando a las competencias exclusivas que tienen los gobiernos municipales. Por su parte, desde la oposición presentaron un recurso de abrogación para esta ley. Violentando la propia constitución y excluyendo la participación de los sectores que resultan o las entidades que resultan obligadas por este plan, ya no se pueden seguir haciendo las cosas de esta manera. Mientras que desde el movimiento al socialismo aseguran que esta ley sí fue socializada. Es nuestra, digamos, que no entienden para nosotros, y es la oposición, que no entienden que vengan, hay un plazo de 180 días para que se pueda discutir y adecuar las instancias que corresponden a este plan nacional.